Hola, ¿qué tal mis queridos I'm a Lover? Sean bienvenidos una vez más a este su canal, I'm a V3. Yo soy Mari y... Vamos a hablar un ratito. Ay, ¿por dónde empezar? Siempre es la misma situación y creo que va a seguir así... Tal vez por mucho tiempo. Espero que ya no tanto. Neta, ¿no te cansas? He recibido muchos comentarios, muchísimos mensajes en Instagram acerca de la situación que pasó en la hierba. Ay, la verdad, no sé qué decir. De, sí, mi esposo, porque todavía es mi esposo legalmente, tuvo una entrevista y también creo que hizo un directo. La verdad, no estoy enterada de todo. Pero obviamente, pues, la gente empieza y me empieza a decir, ¿ya viste lo que dijo? ¿Ya viste qué hizo? ¿Ya viste qué? Yo ya de un tiempo para acá, inclusive mucho antes de la separación, ya no veo nada de lo que la gente comenta, de lo que la gente me escribe, de lo que ponen. Simplemente me dedico a hacer mi videíto, lo grabo, lo edito, lo subo y ahí se queda. O sea, no entro ni para ver ni buenos ni malos comentarios. Ustedes se acuerdan que antes, al principio, a los primeros comentarios que llegaban, yo les daba corazón. Ahora ya ni eso. Igual cuando llego a subir una historia, simplemente subo las historias. Antes sí respondía, ahora ya no, porque la gran mayoría son para decir, ustedes ya saben qué cosas. Lo mismo pasa en TikTok. Pero hay veces que sí, es medio frustrante que te están como cuchillito de palo diciéndote, es que ya viste esto, es que ya viste lo otro, es que hazle algo, es que demandalo, es que esto, que... Si mi esposo quiere hablar, quiere decir, quiere mentar, quiere ganar, adelante, que lo haga. Afortunadamente o desafortunadamente, todo en esta vida cuesta dinero, ¿no? Y si él, con eso, ve ganancia económica para él y para su ahora actual familia, qué bueno, qué bueno que se ayude, qué bueno que pueda tener esa posibilidad de ingreso. Muchísimos de ustedes me han dicho, ¿cuánto por que vayas con tal persona? ¿Cuánto que vayas con ellos? ¿O por qué no dices esto? Aún así, me pagaran todo el dinero del mundo, no lo voy a hacer. Aún así, yo necesitara todo ese dinero, tampoco lo voy a hacer. Porque simplemente no quiero y porque me da ya igual, porque es un círculo vicioso de nunca acabar. Estás vuelta y vuelta y vuelta. Ustedes díganme, ¿cuántos videos hay en mi canal acerca de este tema? ¿Y cuántos videos hay en su canal acerca de este tema? Y no solamente en su canal, sino en Instagram o en algún otro lado, en alguna otra plataforma. ¿Cuántas veces yo lo he mencionado? ¿Cuántas veces él me ha mencionado? ¿Quién necesita más a quién? Ustedes juzguen. Me podrás decir, pero tú estás haciendo este video. Sí, lo estoy haciendo. No con el fin de atacar. Obviamente, si no solamente él, muchísimos de ustedes ganan con mi nombre, ¿por qué no voy a ganar yo también, no? Así que, ni modo, aquí estamos nuevamente. Para hacerles saber a ustedes que a mí no me interesa lo que diga, aunque ustedes me digan, es que sí te interesa porque estás hablando. No, simplemente porque ustedes están, fríégueme y fríégueme, es que habla, es que diga. Por más que yo se los diga, por más que haga 30 mil videos del tema diciendo nada, voy a decir nada, a ustedes no se les da gusto. Jamás. Y como les digo, creo que esto va a seguir dando más y más de qué hablar. Después de que yo suba este video, va a venir su versión o la versión de fulanita, de menganita, de la que sea. Y así vamos a seguir. Una vez lo dije y lo sostengo. El morbo vende. Ay, pero ¿hasta cuándo? Neta, ustedes mismos como seguidores o como gorilovers o como lo que sean, no se cansan ya, como que dicen, ya chole, mi hija, no, ya, otra vez lo mismo. Yo creo que ya hay que hacer cosas nuevas porque yo creo que me voy a inventar otro chisme, no sé, voy a hacer algo para hacer drama y que se enfoquen ya en otra cosa porque, de veras, ahí está para que vean que también no todo lo que uno sube en internet es real, eh. Muchas cosas están planeadas, muchas cosas. Pero también hay que saber cuáles están planeadas y cuáles no. Muchos dijeron que todo este teatrito de la separación y de todo esto es planeado. No es planeado, créanme. En su momento, sí, al principio pensé, como en la separación fue en agosto, más que lo dijimos en septiembre, yo sí pensé que en agosto íbamos a regresar porque ya habíamos terminado varias veces y ya se había ido varias veces en la casa y así. Pero no. Muchos de ustedes me dicen muchas cosas que yo le hice, que yo esto, que yo aquello, que yo el otro. Pero está una versión de la historia. En una historia siempre hay dos versiones. Pero yo no voy a dar mi versión. Quédense con la de él. Créanle a él. Todo lo que diga él, créanselo. Yo sé también qué pasó. A mí nadie me lo contó. Y no tengo por qué estárselos contando a ustedes. No tengo por qué exponerlo. Sí, antes exponían muchísimas cosas de nosotros. Antes decíamos absolutamente en todo. Pero pues la gente cambia, aunque ustedes digan que no, aunque él diga que no. Yo no tengo por qué hablarlo ni por qué decirlo. Ustedes quierenle creer todo lo que dicen en mí. Que si soy esto, sí. Que hice esto, sí. Que también, ¿no? Que tiene las pruebas. Que las va a sacar hasta que yo llegue a no sé qué tanta cantidad de seguidores para destruirme. Que las saquen, que se las paguen, que me destruya, que me meta a la cárcel si quiere. Que haga lo que tenga que hacer. Yo solamente no exijo ni pido porque no me agüita y no tengo ahorita la necesidad de hacer eso. O sea, si lo hace bien, si no, también. Es una sola cosa y que él se jactó de decirla que él iba a pagar el divorcio. Pues estamos en mayo, mijo, y viene desde septiembre y nomás no vemos claro. A ver si ahora con lo que le pagaron en esta entrevista, pues se mueve, ¿no? Porque yo no voy a pagar el divorcio. Yo no voy a mover ni un dedo. Yo no voy a mover ni un peso. ¿Por qué? En primera, porque ahorita no tengo la necesidad de eso. O sea, no me voy a casar mañana para decir, ay, es que me urge el divorcio, por favor. No, si él se quiere divorciar, que se divorcie, que él haga los trámites, que él haga todo el papeleo. Simplemente que me lo haga llegar con su abogado. Lo reviso. Veo que si está todo en orden, todo correcto, todo fine. Firmamos. Y listo. Mientras yo no voy a hacer absolutamente nada. Yo ahorita estoy bien. Estoy viviendo mi vida como la quiero vivir. Sí, también he cometido errores después de esta vida. Es otra historia. No me voy a ir al infierno. Pero es como todo, ¿no? Cada quien, después de una separación, una ruptura, vive el duelo como le plazca. Porque sí, es un duelo. Unos buscan luego, luego una pareja. Bueno, a lo mejor ya la tenían antes. Otros nos destrampamos, ¿no se den la cuenta? Ya estamos pinches bien, ¿verdad? En ese momento yo solamente me voy a enfocar a lo que es el último, entre comillas, último mes de ejercicio. Porque es el último mes que yo pagué con el coach P3. Pero eso, como les dije siempre, como se los he repetido mil veces, pero no les entra en su cabeza. No quiere decir que lo voy a dejar. No. Y sí, ustedes han visto de que es que te vas a tomar. Es que te vas a esto. Es que te vas al otro. Pero, sí, ya sé. Pero no estoy dejando de hacer ejercicio. Lo sigo haciendo. Me sigo esforzando. Sigo con la dieta. Y como les dije, yo en tres meses no voy a estar como Shakira. O sea, sí. Es empezar. Estos tres meses es un ciclo para empezar y acostumbrarte. Antes tenía la necesidad de dotarme de pinche y dormir todo el pinche día. Ahora no. Ahora yo digo, ya me hace falta el ejercicio. Vámonos a hacer ejercicio. Por una u otra cosa, hay veces que no puedo en las mañanas, pero voy en las tardes. O inclusive he estado dos veces al día. Yo estoy enfocada ahorita en esto. En este famoso, entre comillas, reto P3. Porque se me ocurre nomás ponerle a la señora pinche y mamada. Así que estoy enfocada a eso. Estoy. Ni siquiera, ustedes lo han visto. Ni siquiera he subido videos a YouTube. O sea, y si he subido ha sido del ejercicio. Y creo que ni les están gustando. Pero total, me vale. Yo si a mí me gustan, yo los voy a subir. Para que vean que yo no estoy al pendiente, ni de lo que diga una persona, ni de lo que diga otra. O sea, inclusive a mis amigos. Para que. Así que siempre les he dicho, ¿saben qué? No me digan nada. Que haga, que diga, que deshaga, que lo que quiera. Me vale. Ya veremos si en algún punto de la vida, o de la situación, viene algo mucho más fuerte. Cosa que tenga que ver ahora si algo legal, o algo así. Pues asumirá las consecuencias, o él asumirá las consecuencias, o lo que sea que pase. Pues ya se verá en su momento. Alguien por ahí me dice, siempre me lo dice. No estés viviendo en el si hubiera. Y tampoco estés pensando en el mañana. Vive y enfócate en el hoy. Vive el hoy. Porque si estás pensando en el que, ay, es que si hubiera esto. O si estás pensando en, ay, qué pasará, o qué va a pasar. No vives y no disfrutas los pequeños momentos, o las pequeñas cosas que te da la vida. No las disfrutas. No disfrutas el día a día. No disfrutas el momento. Y créanme que hay momentos que neta los he vivido súper chingón. Pero por estar mi cabecita en otro lado de que, ay, qué pasará, qué hará, qué dirá, qué esto, qué el otro. No los he disfrutado como debía de haberlos disfrutado en ese momento. Por eso digo, ya, a la chinga. Que hable, que diga. Yo voy a vivir mi vida como lo he vivido hasta ahorita. Voy a estar con mi ejercicio. Voy a salir con mis amigos. Voy a estar con esa persona con la que estoy. En fin. O si no es ella, con uno, con dos, con tres, con... Ya saben, el putifú. Ay, quítenmelo de las manos. En fin. Vivan y dejen vivir. Si mi esposo quiere seguir hablando, quiere seguir diciendo, quiere seguir mentando, quiere hacer y deshacer, que lo haga. Si con eso él tiene un beneficio económico, como les digo, y con eso puede ayudar a su familia, adelante. Por mi parte, no tengo más que decir. No tengo nada más que comentarles. Simplemente, si ustedes quieren ver más chismes, váyanse a todos los canales, porque hay muchísimos, que ganan dinero con nuestro nombre. Tanto el de él como el mío. Así que váyanse a esos canales. Aquí van a ver cosas que no les gustan. ¿Para qué las ven? No las ven. Y ya, vayan a verlos en otro lado. Quieren saber más chismes, quieren preguntar, porque él sí responde. Él cuando le preguntan, le preguntan, responde. Vayan y pregunten, yo no les voy a responder nada. Simplemente, si yo llego a dar una entrevista, es acerca de mi canal, acerca de lo que yo hago. No acerca de él, no acerca de otra cosa. Simplemente es acerca de mí. No voy a dar ningún otro tipo de entrevista. De qué pasó con esto, qué pasó con lo otro. Y dicen que hiciste esto, y dicen, no lo voy a hacer. Aún así me paguen un millón de dólares. Que obviamente no lo van a hacer. Jamás lo voy a decir, jamás. Porque ya no estoy enfocada en eso, ya. La Marisol de antes tal vez hubiera dicho, sí, Inga es su madre, necesito lana, amos, fierro, pariente. Pero ahorita, no. Tal vez, sí, no vivimos con lujos. Tal vez hacen falta muchísimas cosas que arreglar en la casa. Y tal vez nos daría falta ese dinerito extra. Pero a costa de eso, ya no. Pero, como les digo, si a él le funciona, adelante. Que lo siga haciendo. Espero que ya esto se calme. Y si no, como les digo, asumiramos las consecuencias de todo. Porque cada acto tiene consecuencias, y yo lo sé. Ni modo. Tope lo que tope. Venga lo que venga. Y yo no estoy sola. Tengo muchísima gente que me apoya. Hay gente que ni siquiera en el pensamiento. Hubiera dicho que tengo su apoyo. De su parte. Me sorprende. Pero yo sé que lo tengo. Y si llegara a pasar algo más, algo más fuerte. Pues adelante. Vamos a darle. Eso es todo mis queridísimos I'm a Lovers. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ver mis videos. Gracias por seguirme en Instagram, aquí en YouTube. Muchísimas gracias. Ya somos un millón en TikTok. Muchas, muchas gracias. Sé que yo no hago nada en TikTok más que los pinces audios normales. Muchísimas gracias. Si quieres quedarte aquí y seguir viendo el proceso del ejercicio que nos queda un mes con el coach. Y ya después los seguiré haciendo yo solita. Porque si puedo. Yo puedo hacerlo solita. Sígueme aquí. Sígueme en mis redes sociales. Déjame aquí en los comentarios qué otro tipo de videos te gustaría ver. ¿Quieres que regresen las manualidades o no? Déjamelo aquí abajito en los comentarios. Eso ha sido todo. Y nosotros nos vemos en un siguiente video. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.